¿Dónde encontrar un hombre de alto valor, un hombre con éxito, que te trata como reina y sobre todo que no te exige dinero? Cabe aclarar que si a ti te gusta ser superwoman, mujer independiente y pagar mitad y mitad, este no es tu video. Ahora sí, si hasta el momento no has encontrado un hombre que valga la pena a través de redes sociales o por una aplicación de citas, ten en cuenta que el hombre indicado no va a venir a tocarte la puerta de tu casa. Tú también puedes salir y hacer el esfuerzo en encontrar uno. Ubica cuáles son las zonas empresariales, lugares de oficinas, centros de trabajo que hay en tu ciudad, en el lugar en el que te encuentres, e identifica los restaurantes que están alrededor de esa zona. Lugares donde probablemente los hombres que trabajen ahí van a almorzar, van a reunirse por trabajo, por negocios o simplemente van por ocio. En vez de gastar en una cita 50-50, podrías gastar ese dinero solo en ti y conocer un hombre que vale la pena. Si a ti como mujer no te gusta arreglarte mucho o no te gusta usar tacones, ese día haz el esfuerzo. Esmérate en verte lo mejor posible. No me van a dejar mentir que cuando en un lugar entra una mujer bonita, arreglada o llamativa, todos los hombres vuelven a mirar. Lo más importante es que no te sientas mal, que no te dé vergüenza asistir sola a un lugar o a un restaurante. Ten en cuenta que cuando entras a un lugar desconocido, literal, nadie sabe por qué estás ahí, a dónde estás yendo luego o de dónde tú llegas. Por lo tanto, no tienes por qué sentir vergüenza. Wow. Yo entiendo que esta mujer quiere ayudar a las mujeres. Eso lo entiendo perfectamente. Yo creo que ella sí tiene una buena intención de ayudar a las mujeres, de dar consejos, de que consigan a un hombre de alto valor. Eso lo entiendo perfectamente. Pero ahora voy a explicar, obviamente, en base a mi experiencia, por qué este tipo de consejos, en lugar de ayudar a las mujeres, las está degradando, las hace ver muy mal y, por cierto, las hace ver muy ridículas. Ok. Yo he visto a estas mujeres personalmente y voy a explicar en este momento. Hace algunos años, ustedes ya saben, algunos de ustedes ya saben que yo fui entrenador personal. Yo entrenaba a gente importante en un club deportivo de prestigio hace muchos años y conocí gente importante, gente de negocios, empresarios, doctores. Entonces, con esto yo no quiero presumir nada de que conozco gente o conocí gente de alto valor o gente exitosa o millonaria. Nada que ver. Simplemente era su entrenador y yo lo sabía. Yo sabía perfectamente que ese era un círculo social al cual yo no podía entrar. Y eso es lo que quiero explicar en este momento. Esas personas que, por cierto, viven en un círculo social. Se conocen desde hace muchísimos años. Han ido de viaje juntos. Fueron a la escuela juntos. Nacieron prácticamente juntos. O sea, se criaron juntos. Es un grupo social, especialmente en las colonias ricas o las ciudades ricas. Entonces, es prácticamente una comunidad. Todos se conocen. Todos saben qué hacen. Todos se conocen por apellidos. Ellos se catalogan por apellidos. Depende cómo te apellides. Depende dónde vives. Es el nivel que tienes. Eso, obviamente, yo lo aprendí. ¿Ok? A mí me gustaba esto porque yo aprendía muchas cosas de ellos. Aprendía cómo hablar, cómo manejarme, cómo expresarme. ¿Ok? Cómo sentarme en una mesa incluso. Cómo hablar con personas. Cómo comunicarme de la mejor manera. Con gente importante. Muchas cosas. Ahora, a mí me incluían porque, de cierta forma, me caían bien. Les caía bien. Entonces, teníamos algo en común, que era el fitness. Y, obviamente, mi estilo de vida también hacía un clic con ellos. Porque me gusta mucho viajar. Yo he viajado. Entonces, teníamos cosas que compartir. Pues, también idiomas. Hablaba inglés. Viajaba. Estudiaba. También estaba estudiando la maestría. Entonces, en ese momento, era estudiante y entrenador. Entonces, de cierta forma, me incluían, pero sabían que yo estaba aparte. ¿Ok? Me incluían en ciertas reuniones, pero ellos sabían, y yo también sabía, que yo no pertenecía a ese círculo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo este rollo? Porque, precisamente, estas mujeres sí existen. Estas mujeres que se arreglan y van a lugares, a restaurantes, Starbucks, o a cafés de cualquier tipo. De temas, y así. Y, realmente, a eso van. Y, a estas mujeres, se les conoce como gold diggers. Casa fortunas. ¿Ok? Esa es la verdad. Eso no es nada nuevo. Eso todo el mundo lo sabe. Y, especialmente, en el gimnasio, había muchas gold diggers. ¿Ok? Y yo lo veía. ¿Ok? ¿Cómo se comportan? Ahora bien. Bien, yo sé que esta mujer quiere ayudar a las mujeres. Eso está bien. Pero si hay algunas mujeres viendo este video, no lo sé, pero si llegan a ver este video, les voy a decir algo. Sinceramente, no lo hagan. ¿Ok? Porque se ven ridículas. La verdad. No puedes entrar a un círculo social, que ese círculo ya está construido desde hace mucho tiempo. Claro, eso no quiere decir que algunos hombres te van a voltear a ver. Claro que sí. Esos hombres sí van a voltear a ver a las mujeres. Van a ver que está guapa. Quizá puedas obtener una cita. Quizá puedas salir con él. Pero va a ser muy difícil. No voy a decir que es imposible, pero va a ser muy difícil que realmente te quedes con un hombre de esos. Porque, en primer lugar, la mayoría de estos hombres están casados. ¿Ok? Y te lo digo realmente por experiencia. Y la otra parte, son hombres que son exitosos. Por lo tanto, tienen opciones. Y realmente, lo último que les pasa por la cabeza es sentar cabeza. Y menos con una mujer desconocida que no pertenece a su círculo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos quedando claros? Entonces, yo entiendo perfectamente que esta mujer quiere ayudar. ¿Ok? Y eso es válido. Obviamente, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero, en este caso, yo también quiero ayudar. Y, sinceramente, les digo a las mujeres, no hagan esto. ¿Ok? Realmente, se ven muy mal. Que no hagan esto. Ahí me tocó ver también en Starbucks, por ejemplo. Cuando yo salía de trabajar, a veces me iba al Starbucks, echaba un café y abría mi laptop. Y empezaba a trabajar porque estaba estudiando. Empezaba a hacer ahí mis trabajos, mis tareas, lo que sea. Un par de horas. Y yo veía precisamente como esas mujeres llegaban con su laptop a un Starbucks, ir arregladas, maquilladas, y solamente estaban volteando a ver a los lados. A ver quién llegaba, a ver quién entraba, a ver qué carros había. Entonces, identificas muy bien a las gold diggers. ¿Ok? Pero se ven muy mal. Entonces, es lo que tienen que saber esas mujeres. Realmente, hay muchas mujeres que se dan unos terribles consejos. Y es una lástima porque, en lugar de beneficiar, solamente la están afectando. ¿Ok? ¿Puedes obtener a un hombre de esos por un momento? Sí. ¿Ok? Pero eso no significa que te va a tomar en serio. Quizá vas a salir con él. Quizá le vas a sacar algunas citas, unas comidas. Quizá te va a llevar a la cama. Pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. No voy a decir que imposible, pero sí va a ser muy difícil que te cases con él. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, en primer lugar, sus hombres, muchos de ellos están casados. ¿Ok? Eso no quiere decir que también puedan engañar a su esposa. Sí, lo pueden engañar contigo. Pero, no la van a dejar por ti. ¿Ok? Y, la otra parte, pues, son hombres exitosos, que tienen opciones, que son hombres ocupados, que simplemente esperan a que lleguen las mujeres, las llevan a la cama y ya. Son players. Les gusta jugar con mujeres. Entonces, si tú quieres realmente tener a un hombre de alto valor contigo, no tienes por qué hacer esto. Porque esos hombres de alto valor no se van a fijar en ti, al menos para algo serio. ¿Ok? Puede ser que sí. No voy a decir que todos los hombres te van a ir a un lado. Puede ser que sí. Algún pequeño porcentaje, quizá. ¿Ok? Pero, en eso, yo creo que esas mujeres se van a ver muy mal. Se van a ver muy mal, la verdad. Y esto lo digo, sinceramente, desde mi experiencia. Yo lo viví. Yo sé de qué se trata. Yo conozco gente exitosa. Pero sé que hay límites. Sé que podemos tener una conversación. Sé que podemos tener cierto tipo de relación, relación de negocios. ¿Ok? Pero hasta ahí. No va a pasar de más. Ellos saben perfectamente. Ellos me ven, quizá, abajo. ¿Ok? Porque ellos se ven estando, obviamente, en una clase más alta que yo. Porque eso de mi país se ve mucho, ¿no? En Latinoamérica, en general, las clases. Clase alta, clase media. Que para mí, la verdad, me da igual. ¿Ok? Yo no tengo complejos. A mí no me importa, la verdad, si me dicen clase baja, clase media, clase alta. La verdad, a mí me da igual. Pero en Latinoamérica se ve mucho eso. Entonces, eso es lo que deben de entender estas mujeres modernas. Estas mujeres que quieren conseguir un hombre de alto valor. ¿Ok? Si realmente quieres conseguir un hombre de alto valor, no te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer. Porque, en realidad, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir que te puede ayudar más. Que andar haciendo el ridículo yendo a los lugares esos. A ver si algún hombre te voltea a ver. Es, sea femenina. Sea una mujer. Y eso sería más que suficiente. ¿Ok? Y eso es todo lo que tengo que decir en este video. Si te gusta el video. Si te gusta este tipo de contenido. Déjame un like. Comenta. Comparte. Y, muy importante. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!